Saludos, con que es su pregunta, ¿Cuántos crímenes ha cometido Yujiro? Una pregunta muy interesante, ya que Yujiro Hatma además de ser la criatura más poderosa del mundo de Baki, también es un ser desalmado, un tipo que ama la violencia y hace lo que quiere cuando él quiere, un conjunto de cosas que han hecho que Yujiro Hatma cometa un sinnúmero de delitos, son tantos que quizás pasaré por alto algunos, así que me gustaría que ustedes me cuenten en los comentarios cuáles crímenes me hicieron falta, comencemos con el más evidente, el hecho que Yujiro Hatma es un ser violento que ama los combates, lo que ha llevado al ogro a cometer un sinnúmero de actos violentos por fuera de la arena de combate, hemos visto como este sujeto cuando se siente aburrido, sale a las calles a enfrentar a cualquier tipo que le parezca relativamente fuerte, o ir a un gimnasio y masacrar a un grupo de luchadores, otro gran delito que caracteriza a Yujiro es el asesinato, una cosa es golpear de inocentes, otra cosa es asesinar, y sabemos que Yujiro desde su juventud parece haber asesinado a un sinnúmero de personas, e incluso si estaba en medio de una guerra, el asesinato de soldados de Estados Unidos ya era un delito grave, además que Yujiro no era ningún soldado por lo que no tendría una excusa válida para haber hecho esas masacres, este sujeto solo asesinaba por placer, y que mejor lugar que hacerlo que en medio de una guerra, además que le sirvió para afianzar su título de la criatura más poderosa del planeta, al derrotar un ejército de Estados Unidos, además también asesinó a su mujer y madre de Baki, un asesinato que no tenía ninguna justificación ante la ley, también podríamos contar el abandono de su hijo menor de edad, Yujiro dejó a Baki de 13 años a su merced después de derrotarlo y haber asesinado a su madre, por lo que Baki tuvo que vivir solo en un mundo cruel por muchos años, no podemos olvidar que Yujiro también ha humillado a un sinnúmero de políticos tanto de Japón como de Estados Unidos, un delito que es sumamente grave, y a Yujiro no le importa en absoluto, el hace lo que quiere con los presidentes de la gran nación americana incluso los pone a trabajar como choferes personales, o simplemente los golpea en un ataque de furia pero no solo abusa o humilla a los políticos, también se le ha visto hacer lo mismo con militares de alto rango como el general Strideon, o como cuando ingresa en la base militar donde tenía Pickle doblegando a todos los soldados, otro posible delito podría ser el asesinato de animales salvajes, como cuando vimos a Yujiro asesinando búfalos para comérselos, o elefantes gigantes incluso siendo este una amenaza, ya que para poder asesinar a un animal salvaje se debe tener un permiso especial, es muy posible que Yujiro en su día a día tome muchas cosas sin pagar por ellas, tomando lo que quiere como un efecto de su gran poder y posición, y sin dudas uno de los delitos más famoso de Yujiro Hatma, es hacerle el delicioso a hombres y mujeres sin el consentimiento de ellos acto que hasta el momento solo lo hemos visto dos veces en la serie, con la madre de Jack inicialmente en su juventud, y luego con el leñador, pero sin dudas lo habrá hecho cientos de veces, por lo que este tipo debería estar preso, ya que ha cometido un gran número de crímenes a nivel mundial, pero gracias a su poder y estatus, las leyes no le aplican, pero es solo mi opinión, ustedes que opinan al respecto, no olvides dar tus preguntas o temas futuros para videos en los comentarios, sin más que decir, hasta la próxima.